Hola, soy Milena Chávez Matamoros, co-directora del Encuentro Internacional Tierra de Poetas. Este encuentro literario lo realizaremos del 17 al 21 de septiembre. Estaremos en San Ramón de Alajuela, San José y Heredia. La sede de San José será coordinada por el grupo literario Poiesis, dirigido por el poeta Ronald Bonilla, y también por el portal literario Hojas sin tiempo, dirigido por Leda García. La sede en Heredia será coordinada por el poeta Guillermo Macuña. Tendremos una agenda muy variada, todas las actividades son de acceso gratuito y para todo público. Esperamos que nos puedan acompañar. En la inauguración estaremos en el Centro de Cultura Social de San Ramón el miércoles 17 a las 6.30 de la noche, y la clausura será el domingo 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la Peña Cultural Ramonense. Tendremos también participaciones en escuelas y colegios públicos, en bibliotecas públicas, en centros culturales. Vamos a estar el sábado por la mañana en San Ramón en la Feria de la Agricultura, siendo un evento en un espacio un poco distinto. Vamos a tener actividades muy atractivas para que podamos disfrutar de la literatura latinoamericana. Vamos a contar también con la participación de voces poéticas indígenas costarricenses y también hondureñas como parte del seguimiento del proyecto Poética, un proyecto de cooperación internacional que comenzamos el año anterior. Este estuvo presente en varios países de América Central, fue presentado por los compañeros de Guatemala y nos permitió que participaran justamente voces poéticas indígenas, que logremos una interacción que es diferente, que conozcamos más de nuestras voces literarias. Para más información pueden visitar nuestro perfil de Facebook Tierra de Poetas CR. Esperamos que nos acompañen en todas las actividades.